¿Hoy te vas contento? ¿Te vas satisfecho? Sí, la verdad que sí, nuevamente ganar un partido por cinco goles, la verdad que a uno como entrenador lo satisface. Pero igual, hasta el primer gol el equipo no jugó como podía jugar, estábamos atados. Y sabíamos que también era una responsabilidad linda la de ganar hoy y quedar en punta de la serie, que es sumamente importante. ¿Qué golazos hicieron? La verdad que a mí me dejaron perplejo, no sabía por dónde entrar la pelota. Sí, por suerte sí. Ariyú viene haciendo goles, ha hecho también contra Atlético, es un gol parecido que de golea, fue un hermoso gol. Y la verdad que este equipo, yo siempre le dije desde el primer día, lo más difícil que tiene un entrenador es hacer jugar al fútbol a un equipo. Y esto lo tiene, lo tiene naturalmente. Ellos intentan jugar muy bien al fútbol y lo hacen bien. Y bueno, está después del gol y la expulsión se nos facilitó más. Y bueno, la verdad que tiene jugadores de mucha experiencia que son muy importantes, como el caso del Chipi, ¿no? ¿Fue este el mejor partido desde que estás en Poquita de nuevo? Sí, sí. Sí, sí, indudablemente sí. Además, ya el resultado del equipo fluyó, jugó muy bien, manejó la pelota con criterio. Y bueno, sobre todo también lo más importante que pudimos hacer, indudablemente por el entrenador, debutar a dos chicos, ¿no? Que también para la institución como Poquita, que apuesta a los juveniles, que hayan debutado a dos chicos en primera, también es importante. Muchas gracias, Jorge. Dale a las órdenes. Gracias.